En Tula, ¿usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó ya que usted inauguró esta obra? Sí, 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 claro, soy responsable, aunque no soy culpable. Yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió. Porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. No me extraña de su publicación, porque tienen diferencia con nosotros. ¿Cómo se llama la publicación? Animal Político. Sí, 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 es que yo una vez aquí hablé de que ustedes recibían dinero. De el gobierno de Estados Unidos. Y que, por cierto, todavía estoy esperando que el gobierno de Estados Unidos nos informe por qué entrega dinero a publicaciones opositoras. ¿Por qué esa actitud injerencista? Nosotros no vamos allá a darle dinero al Washington Post o al New York Times para que hablen mal del presidente Biden. Pero, en fin, esa es otra cosa. De todas formas, para aclarar, vamos a presentar el dictamen. ¿Habrá justicia para las víctimas? Sí, ya se están atendiendo a los familiares de las víctimas. Tuvimos una reunión, le decía, hace diez días. ¿Qué tal, compas? Pues, ¿qué tan miserable puede ser este desgobierno para decir todas estas cosas? Y, como se los menciono de nuevo, ¿qué tan miserable tiene que ser este desgobierno para salir a justificar una situación que provocó 14 muertos y más de miles de damnificados del río Tula? Y esto no fue por las lluvias, compas, fue porque empezaron a desfogar todo el agua desde la Ciudad de México y parte del Estado de México y enviarla hacia Tula. Pero, sabiendo que, además, el agregar las torrenciales lluvias, porque eso fue como en segundo o hasta tercer término, ¿sí? No fue lo que provocó la situación, sino fue todo esto que dejaron fluir y que hicieron que se colapsara ese río. Bueno, pues, a través de Animal Político Amormundi, Raciel, Cédric Raciel, escribe y dice, El desgobierno federal confirmó que el desbordamiento del río Tula el pasado 6 de septiembre no se debió a lluvias sucedidas en ese municipio de Hidalgo, sino a la afluente del río que fue rebasado por las emisiones de aguas negras enviadas desde la Ciudad de México. La administración de López Obrador reconoció otro factor de la inundación, fue que no se llevaron a cabo las obras que la Semarnat ordenó efectuar en el río Tula desde el año 2017 para ampliar su capacidad de carga previo a la entrada en operación del túnel emisor Oriente, y responsabilizó a grupos ambientalistas de haber impedido su realización. Estas conclusiones están contenidas en un informe dentro de siete páginas elaborado por la Conagua y que fue entregado y analizado en una reunión de trabajo que encabezó López Obrador en Tula hace semanas. Fíjense, ahorita les explico eso de lo que están diciendo estos de la Semarnat. No obstante, pese a que a las conclusiones reconocen decisiones administrativas, el reporte de la Conagua exculpa de responsabilidad a funcionarios públicos y sostiene que la muerte de 14 pacientes del Hospital del IMSS de Tula, a causa de la inundación, se debió a hechos inesperados, extraordinarios, inevitables e incontrolables. Y fue todo un caso fortuito. La Conagua forma parte del órgano interinstitucional metropolitano que decidió activar el protocolo de operación hidráulica que desbordó el río Tula el pasado 6 de septiembre como lo dio a conocer Animal Político. El servicio meteorológico incluyó previsiones de lluvias fuertes a muy fuertes, de entre 50 a 75 mililitros, para la región. Cabe precisar que la inundación registrada no se vio al efecto de la lluvia local, sino al escurrimiento de la Sierra de Guadalupe, al río Tlautla, la descarga del Requena y de los túneles emisores del Valle de México que confluyen al río Tula. Es decir, no fue la lluvia local, sino los escurrimientos de los ríos presas y obras de desagüe del Valle de México y también del estado de Hidalgo, lo que provocó la inundación, indicó el informe. El documento precisa que el río Tula llegó a un caudal de 500 metros cúbicos por segundo. Es decir, cuando el afluente solo tiene capacidad natural para dar 250 metros cúbicos por segundo. Según el informe, tan solo en la operación de los túneles emisor oriente y emisor central, contribuyó con 150 metros cúbicos por segundo, mientras que el desfogue de la presa Requena aportó 100 metros cúbicos. Es decir, la presa fue desfogada en el momento en el que río Tula recibía las descargas desde la Ciudad de México, lo que contraviene protocolos de operación oficiales. Derivado de las lluvias antes mencionadas, se tuvieron escurrimientos importantes hacia el río Tula. La madrugada del martes 7 de septiembre de este año, el caudal estimado transitó por ese río fue del orden de 500 metros cúbicos por segundo, de los cuales 150 provenían de las descargas del Valle de México, de los túneles emisor central y emisor oriente. 28 fue del río El Salto, 100 de la descarga de la presa Requena, 130 del río Tlautla, 92 de la cuenca propia de la salida de los túneles y la ciudad de Tula de Allende. El informe advierte que se tenía conocimiento de que Tula es una zona inundable y que no se realizaron las obras requeridas para evitar el desbordamiento del río. Desde el 2009, el Atlas de Riesgo de Hidalgo considera a la ciudad de Tula de Allende por riesgo por inundación debido al desbordamiento del río Tula. En 2016 se intentó ampliar la capacidad de conducción de este río, sin embargo, las obras no se realizaron debido a la oposición, dicen ellos de grupos ambientalistas, y ahorita les voy a indicar cómo estuvo el asunto. El reporte es contradictorio al reconocer que las lluvias ocurridas entre el 6 y 7 de septiembre estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional. Al mismo tiempo, es decir, el desbordamiento del río resultó inevitable, entre comillas. Este medio dio cuenta que el Servicio Meteorológico admitió que las lluvias no fueron atípicas, o sea que ya se tenían previstas, o sea que habían pronosticado lluvias fuertes. En los hechos suscitados los dos días, el 6 y 7 de septiembre, se identifica la ocurrencia de lluvias intensas generalizadas en la Ciudad de México y en los estados de México e Hidalgo. Hechos sin precedentes en cuanto a su extensión territorial y duración, lo que generó escurrimientos extraordinarios en estos tres estados con descargas y el río Tula, dando origen a que se presentara este evento súbito, incontrolable e inevitable del desbordamiento del río. Esto lo dice el informe de Conagua. El documento revela que tras el desbordamiento hubo pacientes del IMSS que fallecieron casi nueve horas después de la inundación, lo que da cuenta, fíjense nomás, del tiempo que tardó en reaccionar el desgobierno federal ante la emergencia. Pese a ello, la versión oficial no acepta ninguna responsabilidad, eso es por eso decimos qué tan miserable tiene que ser este desgobierno, e insisten que se trató de hechos que escapaban a su control. Es increíble, sabían lo que iba a pasar y aún así les valió gorro, como lo que hizo en Tabasco el cabrón este de López Obrador cuando permitió inundar un pueblo o varios pueblos que estaban cercanos a Dos Bocas. La muerte de estas personas ocurrió a raíz de la concatenación de hechos inesperados, extraordinarios, inevitables e incontrolables para las instituciones y servidores públicos que atendieron los hechos. Es fundamental mencionar que el resultado del fenómeno natural de origen hidrometeorológico constituye en un caso de fuerza mayor y un caso furtuito. La Conagua dio a conocer que se formó un grupo de trabajo con autoridades de nueve municipios de Hidalgo para buscar soluciones al riesgo de inundaciones en la entidad y efectuar acciones al respecto al río Tula. Otra de las acciones contempla elaborar un nuevo protocolo de operación del sistema de desagüe del Valle de México que incluye a funcionarios del desgobierno de Hidalgo, pues a la fecha solo Conagua, la Ciudad de México y el Estado de México están representados en la Comisión Metropolitana de Drenaje. Conagua emitió en la tarde un comunicado luego de que el presidente, esto fue ayer, López Obrador fue cuestionado por las responsabilidades administrativas en el desbordamiento del río que provocó las 14 muertes. Y luego dice, integró la Conagua una agenda de acciones que considera en una etapa continuar con acciones de atención a las afectaciones a los sistemas de agua potable. Adicionalmente, se llevará a cabo supuestamente un diagnóstico y un recorrido físico la próxima semana para revisar las condiciones de dichos sistemas. La Conagua propuso realizar en coordinación con el SAC-MEX, con la CAEM y la Conagua una planificación y protocolo de operación del sistema hidrológico en la zona metropolitana del Valle de México e Hidalgo. Se realizará un análisis de la infraestructura propuesta por los presidentes municipales mediante un estudio de factibilidad que permita asegurar que las obras tengan un verdadero impacto social en la población. Por otra parte, en coordinación con la CEMAR, se evaluarán técnicamente las zonas donde iniciará en los próximos días el desasolver del río Tula, señaló la institución. Y luego dice de las víctimas... Déjenme ver si aquí viene también. Pero no. Lo de las víctimas está todavía en veremos, porque tampoco han recibido un apoyo total. Fíjense, esta inundación se pudo haber evitado. ¿Qué pasa, compas? Ah, les iba a explicar lo de la ampliación del río Tula. Fíjense nomás. El desgobierno de aquel entonces Enrique Peña Nieto nunca informó que se hacían trabajos en el río Tula para ampliar el cauce y permitir que haya más flujo de agua. Otra, hubo un ecocidio, compas, lo cual, pues, atenta contra esta naturaleza, lo cual ya no hay tantos árboles como antes. ¿Qué pasa? Que aunque haya un desfogue, no hay algo que lo absorba inmediatamente, sino tiene que absorberlo hasta por San Juanico de la Fregada, ¿no? Así le voy a decir. Y nunca indicó esa situación. Y tercero, que este desborde se pudo haber evitado si se hubiera hecho otro tipo de situaciones. No sé, mandarlo hacia el lago de Texcoco, por ejemplo. Eso es lo que hubieran hecho, mandarlo hacia el lago de Texcoco. Tienen, piensen nomás, tienen las llamadas lumbreras. Entonces, eso significa que las lumbreras que se hicieron para el nuevo aeropuerto no sirven para desfogar toda el agua que proviene de Catepec para enviarla al lago de Texcoco, por ejemplo. O enviarlas hacia el Gran Canal. El Gran Canal deberían de ver cuánta profundidad tiene. Pues envía todo al Gran Canal y poco a poco velo sacando por los ríos, hacia Zumpango, hacia otras partes. O sea, velo sacando poco a poco. O hacer lo mismo con el túnel emisor. Lamentablemente, lo que sucedió en Tlanepantla, en Guautitlán, todo eso, también tuvo que ver por esta situación. Entonces, creo que debían haber abierto las lumbreras y llevarlo hacia el lago de Texcoco. Y dejarlo allí. Bien, que hubiera estado padre que el lago de Texcoco otra vez saliera, o sea, se viera a su causa. Independientemente, ya como dejaron estas malditas obras del anterior proyecto del nuevo aeropuerto, mira, lo importante es que ibas a salvar miles de vidas. Y hasta centenares de miles. O hasta millones de vidas. Eso significa que algo pasó. ¿En qué sentido? Que les valió gorro y lo mandaron hacia Tula. Dijeron, pues es bien fácil mandarlo bien lejos. Al menos que lo absorbe y allá no llueve. Pero se estaba pronosticando la lluvia también allá. Lo cual también detonó. Pero eso fue como un segundo o un tercer término. Solamente fue como el extra. La cereza del pastel de manera lamentable. O la cereza podrida, mejor dicho, para decirlo de esta manera. Y que esto provocó. Pero más el fluir el agua hacia el río Tula. Y que el desgobierno federal no se haga responsable por la falta de reacción. Tardó nueve horas. ¿Sí? Todavía si hubiera sido una hora o dos horas. Bueno. O sea, sí pudo haber evitado las muertes. Pero no. No le importó al... ¿Por qué? Porque el presupuesto, van a decir ellos, no había suficiente. No había suficiente reacción. Pero si el presupuesto, por esa razón, la austeridad debe de ser en los gastos que hace el desgobierno en cosas que no son importantes. Ahí sí debe haber austeridad. Pero en esto, no debe de haber, compas. Y aquí ya se lo amplio. Pero lamentablemente, la austeridad se utiliza como un arma para encubrir lo que realmente está haciendo López Obrador. Llevarlo a los megaproyectos, a comprar operadores, a hacer otras cosas con ese dinero, en lugar de ayudar a la gente. Eso significa que la orden que trae López Obrador es de acabar. Fíjense nomás lo que voy a decir, y esto es bien delicado, compas, pero parece que ahí va de acabar con los habitantes de este país. O sea, estamos hablando de un casi Thanos, un cuasi Thanos. ¿Saben quién es Thanos? Y el nombre de Thanos tiene un significado. Investíguenlo qué significa Thanos en la mitología. Para que luego no digan que uno está inventando. Un cuasitano. No quisiera mencionar esto. Quisiera decir no, no es cierto, es por una estupidez, pero parece que la orden viene de otra parte. Y esto es, vamos a decirlo, esto es terrible. No tiene el derecho de hacer esto, de ser negligente. No le da el derecho. No viene ni en la ley, ni tampoco en las leyes universales de derechos humanos. y sí tendría que ser denunciado el desgobierno federal, ya sea la Conagua, la Semarnat, las autoridades que no hicieron esto como el IMSS y López Obrador. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después porque esto pues es una injusticia. No hay.